Así como tengo esa corona de espinas que vieron ayer en mis manos, tengo también entre mis preciadas posesiones este clavo, que me hace pensar mucho en cómo habrán sido los clavos que atravesaron las manos y los pies de mi Salvador, estas preciosas joyas que Santa Elena descubrió con la Santa Cruz. Este por supuesto que no es auténtico, es una réplica, quisiera aproximarse a esos clavos de los que emanó la sangre de nuestra salvación. Les quiero confiar una experiencia mística que yo tuve hace muchos años. Estaba en una iglesia rezando con mucho dolor porque ese día un sacerdote que había abandonado el ministerio había estado hablando con una periodista y hablando mal de la iglesia, que le había dado su educación, le había dado todo, hablando mal de los demás sacerdotes. Y en eso volteé y vi la estación del Viacrucis donde clavan a Jesús. No pude evitar las lágrimas cuando Jesús me dijo, tú ves cómo me ofende ese hermano tuyo. Tú ves cómo me ofenden ustedes. Pero sin embargo yo estoy clavado a ustedes. Y así como me clavé de esta cruz, así estoy clavado a ustedes, los sacerdotes y los cristianos. Y por eso nadie nos va a separar nunca, ni siquiera a su pecado. Yo me quedo amándolos a pesar de todo lo que ustedes me hagan. Y me impresiona tanto cuando oro sobre la cruz que tantas veces lo dicen. No fue esto lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Fue su amor. Él tenía poder para volver nada a esto y curar sus heridas en ese mismo momento y bajarse como un Superman. Y asombrar al mundo entero. Pero eso lo hubiera hecho Satanás, que no tiene amor en su alma. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino su fidelidad y su amor. Que es lo mismo que lo hacen seguir presente en cada hostia de cada misa en el mundo, pagando y ofreciendo por nosotros, porque yo cada vez que beso este clavo digo, te beso a ti Jesús, que eres tan fiel y amoroso conmigo.